Música Música Distinguidos amigos, damas y caballeros, bienvenidos a nombre del Interamerican Institute for Democracy, del diario Las Américas y de Demos América, las tres instituciones que hemos organizado este foro. Sobre Argentina, la corrupción política, quiero dar la bienvenida especialmente a nuestros invitados, la doctora Natalia Bolosín, la doctora Paula Oliveto y el doctor Claudio Saboya y un especial saludo a Guillermo Lustó, nuestro Paz President, miembro del directorio, miembro del Consejo del Interamerican Institute for Democracy, que prácticamente ha organizado este evento. Y quiero invitar al embajador Armando Valladares a que pase por favor a la mesa, porque hoy día no estará presente nuestro presidente, don Maurice Ferré, que por razones de salud me ha pedido excusarlo en este evento. De manera que en representación del presidente va a estar nuestro miembro fundador y director más antiguo, el embajador Armando Valladares, que es al propio tiempo el presidente del Comité de Derechos Humanos del Interamerican Institute for Democracy. Dicho esto, a manera de introducción en este foro, queremos hablar de lo que son los foros en el Interamerican Institute for Democracy y recordar un poco lo que es el instituto. Este instituto, que tiene poco más de 11 años de vida, que es una entidad sin fines de lucro de los Estados Unidos, se ha organizado para promover, defender, educar e interactuar en temas de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad en las Américas. Pero será al mismo tiempo, con su oficina principal en Miami, el punto de contacto para interactuar entre dos culturas, que son la cultura latinoamericana y la cultura anglosajona. Este es el punto de contacto más importante. Culturas que además tienen sistemas legales diferentes y que, aunque coexisten en un hemisferio en el cual la democracia es la norma, el hilo conductor, hay quienes tienen más éxito en materia de democracia y de libertad, que son obviamente Estados Unidos como la democracia más establecida y más antigua. El Interamérica Instituto está integrado por académicos, políticos, empresarios, ciudadanos, que interactúan para hacer de esto un centro de pensamiento. Y a lo largo de los años en los cuales trabaja el instituto, además de crear un fondo editorial que hoy día tiene más de 50 libros editados en español y en inglés, además de haber llevado adelante importantes trabajos, eventos internacionales, conferencias, coloquios, hemos hecho en los foros un centro especial, un tipo especial de evento para discutir casos que preocupan a la comunidad, no solamente latinoamericana, no solamente americana en todo el hemisferio, sino a la comunidad y a la ciudadanía en general. Los foros que nosotros realizamos con frecuencia de más o menos dos al año, tratan de dedicarse a temas específicos que tienen que ver con el quehacer respecto a la libertad, los derechos humanos y la democracia. Quiero decirles que este es el tercer foro sobre corrupción que hace el Interamérica Instituto. El primero, con Guillermo, con Carlos Alberto Montaner, con Armando Valladares, fue hecho en el Congreso de los Estados Unidos hace aproximadamente cinco años, hablando de qué es la corrupción en América Latina, la corrupción y la democracia. El segundo foro también tuvo que ver sobre corrupción, se hizo en el Congreso de los Estados Unidos, y hablaba de la utilización política de la justicia sobre seis estudios de casos hechos sobre fallos de jueces del Ecuador, del Ecuador de Rafael Correa, que violaban los derechos humanos. La justicia como instrumento de corrupción en el Ecuador. En ese momento habíamos asignado, habíamos seleccionado casos, de una centena de casos del Ecuador, seis casos, pedido a académicos ecuatorianos con la supervisión del profesor de la Universidad de Notre Dame, Douglas Cassell, que lleve adelante esos procesos de investigación, y los llevamos a un foro y lo que se pudo constatar era que la justicia en el Ecuador era utilizada por un régimen no democrático para perseguir, para sancionar, para violar los derechos humanos en lugar de protegerlos. Con esos antecedentes, cuando Guillermo Lustó trae a la mesa la propuesta de hacer un foro sobre la corrupción política en la Argentina, obviamente el interés y la expectativa son muy grandes, porque consideramos que en el escenario del estudio de la corrupción, la corrupción es una situación innata al ser humano, pero que la organización política, el sistema de organización política, es el que ayuda a prevenir, a controlar y a sancionar la corrupción, y salvo opinión en contraria, hasta donde hemos avanzado, creemos que la democracia, con su sistema de frenos y contrapesos, con sus elementos esenciales de respeto a los derechos humanos y a la libertad, con la vigencia del Estado de Derecho, con la división e independencia de poderes que permite un poder judicial más o menos independiente, aceptablemente independiente, con la temporalidad en el ejercicio de los cargos públicos y con la obligación de rendición de cuentas, es el sistema que más puede hacer para luchar contra la corrupción, no solamente en el ámbito de la sanción, para ir contra la impunidad, sino en el ámbito de la educación, de la prevención y del equilibrio de lo que es el juego de poder. Este siglo está caracterizado por la gran mancha, por el acoso y por el estigma que el denominado socialismo del siglo XXI ha proferido en contra de los países de las Américas. Cuando en el año 99 Hugo Chávez, recién electo, se acerca a la Cuba dictatorial que estaba en estado agónico en lo peor de su periodo especial, se forma un proceso que académicos, políticos, investigadores, periodistas, tardamos en detectar. Se recrea un proceso de reactivación de lo que llaman la revolución castrista cubana, un reavivamiento del foquismo de los 60 y aparece el movimiento ALBA, el movimiento bolivariano, que después se llamaría socialismo del siglo XXI y que hoy día recibe la designación de castrochavismo. Empiezan a suceder cosas curiosas en el siglo, pero el resultado de eso, para no detenernos en una historia de lo que es el castrochavismo, es que llegando al poder, como lo ha señalado Osvaldo Hurtado en su ya célebre libro Las dictaduras del socialismo del siglo XXI, tratando el caso ecuatoriano, porque es expresidente del Ecuador, llegan al poder a través de votaciones y a través de acciones democráticas, pero empiezan procesos a través de los cuales alteran todo el ordenamiento jurídico, cambian todo el sistema para permanecer indefinidamente en el poder, para crear un sistema de impunidad y para utilizar, sobre todo, el aparato y el sistema de justicia como el más eficiente mecanismo de represión, persecución política y protección para la gente que está cometiendo esos crímenes. Esa situación me ha llevado a mí a afirmar, hace tres años que habían dos Américas, publiqué un libro con ese título, una América dictatorial y una América democrática. En ese momento, la América dictatorial, liderada por Cuba, estaba integrada por Venezuela, por Nicaragua, por Ecuador de Corea y por Bolivia. Hoy día el Ecuador está separado de ese grupo con un gobierno que transita hacia la democracia, pero he pasado del concepto de las dos Américas y de ese eje de confrontación de dictadura-democracia al concepto de que se tratan estos desregímenes de crimen organizado, que están dentro de la competencia de la Convención de Palermo porque los hechos que producen no son política y que utilizan más bien la política como la coartada para encubrirse y para tapar los crímenes que cometen. En ese contexto, es que nos interesa saber y conocer sobre la corrupción en la Argentina en un momento histórico en el que además la prensa está refiriendo la detención o la orden de detención del expresidente Kirchner. Creo que hay dos países en los cuales la corrupción detectada de esto que se llama el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI marca historia. El más importante hasta ahora en el Brasil, con la vallato, viene la corrupción K de la Argentina, pero quedan el grupo de países que no han develado la corrupción y que siguen bajo encubrimiento y bajo impunidad, que son la propia Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y que son precisamente los países en los que no hay ejercicio democrático. Sobre la Argentina, nos interesa mucho saber los conceptos de los académicos y de los presentadores que hoy día nos acompañan, sobre todo porque nos acompaña una preocupación que fue verificada por nuestro presidente del Comité de Derechos Humanos en varias visitas que ha hecho a la Argentina. Además de la corrupción económica, además de la corrupción de carácter, digamos de millones y de empresas y de obras y de todo tipo, había una alta corrupción judicial que hace que la Argentina, en afirmación nuestra hoy día, tenga el número más grande de presos políticos de la región. Consideramos a la gente que ha sido acosada y enjuiciada con jueces manipulados o en circunstancias en las que no se ha respetado el debido proceso legal, exmilitares, resultado de lo que fue lo que se llama la guerra sucia, hoy en día como presos políticos porque no han tenido el debido proceso a la defensa y da tanta vergüenza defenderlos que nadie lo quiere decir y es una forma de corrupción tapada en la cual la valentía y la prestancia de nuestro presidente del Comité de Derechos Humanos, Armando Valladares, ha ayudado a destapar. Dicho esto, sean bienvenidos, muchas gracias por estar presentes y estamos aquí para escucharlos y aprender de ustedes. Gracias.